La córnea es... Bueno, ¿por qué te tienen que trasplantar la córnea? Porque la que tenés funciona o no funciona. Que se está secando. Se está ulcerando. ¿Sí? Hay una ulceración. Y que con el tiempo me voy a quedar ciega. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que no quiere ver? Tan simple como eso. Desvalorización. ¿Qué es lo que no quiere ver? Es la córnea, es ectodérmica, ¿sí? Entonces, me quiero separar de algo que estoy viendo. No lo quiero ver más. ¿Cuándo empezó? Ah, ya sabe. Bien. ¿Qué es lo que no quiere ver más? Cuando me detectan hace cuatro años, mi matrimonio. ¿Qué pasaba con su hombre? Yo ya no quería estar en la relación, pero tenía 24 años de matrimonio. Y no quería verlo más a él. Y tenía que dormir con él y olerle los pedos. Terrible. Y la decisión. Terrible, eso es terrible. Bien, ya lo tiene. Micrófono acá, otro malcriado tengo. Siempre los de la primera fila son los más malcriados de todos. Estamos en trae. Todos se sientan ahí. Sí. Nunca me senté en primera fila. Nunca, jamás. Nunca. Ojo reseco. Ojo seco es también por algo que no quieres ver. Y se está secando. O por falta de llorar. ¿En dónde se produce el síntoma, busca? En el ojo. No, no. ¿En qué parte del ojo? Lagrimal. Pero déjenlo que lo busque. ¿Y qué hace el lagrimal? ¿Cuál es la función? Humedecer el ojo. ¿Para qué? ¿Cuál es la función de humedecer el ojo? Nada. ¿Cuál es la función del lagrimal? Al humedecer el ojo. Este piensa lógicamente. Tengo uno que piensa lógicamente. Limpiarlo. ¿Ves? Así vas enganchando, vas conectando y haces la biodescodificación en dos minutos. Limpiarlo. Entonces, ¿para qué? Hay una proliferación, quizás hay un aumento de humectación. Porque he visto algo que considero sucio, puede ser. Hay que investigarlo siempre con el consultante. Y si se está secando, ¿por qué creen que no quiere limpiar la vista? Para no ver y llegamos a la misma. Pero quiero que hagan todo el proceso para que lo entiendan, ¿sí? Porque si no, hacen el proceso acá, no lo hacen en sus casas. Yo les aseguro que van a sus casas y dicen, no entiendo. Muy difícil. No, muy difícil. Entonces yo les quiero dar las herramientas para en el momento de no entiendo, cómo lo puedan resolver. Así no se tienen que estudiar toda la medicina como me la estudié yo, al pedo. Guardar información, lo tienen ahí. No, me voy a alejar porque seguro me va a preguntar algo. Por las dudas, hermano. Ella me pregunta por las dudas. Por las dudas. Porque como dice, ay, somos argentinos, empatizamos. Ni en pedo. Acá, Dulce, el micrófono. ¿Te lo llevaste? Ay, claro, lo del streaming parece que están tomando chai todo el día. Gracias. En una tromboembolia pulmonar, que es un trombo en un pulmón. Sí, ¿qué es un trombo? Un trombo es la sangre que se hizo coágulo. Muy bien. ¿Por qué se hace coágulo la sangre? ¿Por qué se coagula? Para no circular. No, no, ¿por qué se coagula? ¿Qué hace que la sangre se coagule? Busquen, busquen, vamos. Busquen por qué se coagula la sangre. ¿De qué está conformada la sangre? Básicamente. Tres componentes. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. La disminución de las plaquetas hace que la sangre se vuelva más espesita. Si la sangre se vuelve muy espesita, no circula, no circula. Entonces, ¿cuál es la intención positiva de su síntoma? No moverme, no moverme, no circular. Es la misma, no sé, es lo mismo. Así como tiene disminución de glóbulos rojos, tampoco tiene la sangre espesa. Con todo ese programa de desvalorización, despedo que está viva. Gracias. ¿Los quistes en los ovarios? Sí, ¿qué es eso? Es que no lo encuentro. ¿Qué son los ovarios? ¿Qué aerolínea? Ellos producen óculos. ¿Qué aerolínea? Yo digo, es que no sé. ¿Qué? Correcto. Correcto, muy bien. ¿El quiste está en fase activa o en fase de solución? Es como fase permanente porque está ahí. ¿Fase activa o fase de solución? ¿Quién da más? Levante la mano quién está por solución. ¿Quién está por activa? ¿Y lo demás? ¿Qué hace un órgano endodérmico en fase activa? Prolifera. ¿Prolifera? Prolifera. ¿Y el quiste? Prolifera. No. Se encapsuló. Porque cuando no tenemos los microbios y bacterias suficientes producto del estrés para degradar el tejido proliferado luego de la solución emocional, la biología tiene un mecanismo más de supervivencia, que es encapsular. ¿Por qué la biología busca degradar los tejidos proliferados cuando ya no son necesarios? Para no gastar energía al pedo. Principio básico del universo, conservar energía. Por lo tanto, encapsulo para desconectar esas células y que no me consuman energía. El quiste es la fase de solución. Sí, porque permaneció mi embarazo, mi parto y ahí sí. Queda ahí en el ovario. Mi madre me cuenta, hace ya unos años, que la diagnosticaron de cáncer de ovarios. Tenía un quiste de dos centímetros, dos centímetros y medio. Eso fue dos años, la diagnostican dos años después de mi cirugía en la cabeza. ¿Qué pensó mi madre en el momento que estaban haciéndome la cirugía? Se me muere el cachorro, entonces la biología le prolifera el ovario para hacerla más fértil y hacer otro. Tan fácil como eso. No igual, ni el pere. Pelotudo. Pere, ¿qué sigo contando? El gurino se le muere, por lo tanto la biología encapsula ese quiste. Entonces mi madre me dice, ¿qué hago? ¿Me tengo que operar? Y yo le digo, ¿para coger te molesta? No, déjalo ahí entonces. Lo deja ahí. A los dos, tres años va nuevamente al ginecólogo. Y el ginecólogo le dice, María, esto es un milagro, ¿qué pasó? No, mi hijo me dijo que se iba a degradar, no te preocupes, le dice ella. ¿Estoy bien? Sí, estoy bien. Pero si la mujer no resuelve el conflicto, sigue haciendo más proliferaciones celulares. Después lo resuelve, lo encapsula y tiene ocho quistes en el útero o en el ovario. Entonces, la pregunta es, ¿qué conflicto de supervivencia relacionado a un hijo o a la descendencia usted ha tenido que lo resolvió, encapsuló y ahí tiene el quiste? Pase para atrás. Pablo, este, mi hija Erika de 15 años le explotó el quiste. ¿Se le explotó? Qué raro. Qué raro. De hecho, entró como si fuera apéndice y resultó que fue el quiste en el ovario derecho y ya se dieron cuenta que era que le había explotado. Ese estaba proliferando, proliferando y se desgarró el tejido y se... Acá son muy poquitos, ¿eh? Sí. Muy poquitos. Estaba en proliferación, estaba en conflicto activo. Y ahí entonces su conflicto sería de... Su... no. Un conflicto con algo sexual, con algún hijo. A ver, un hijo no es un hijo humano, ¿eh? Puede ser un proyecto que uno considera como un hijo, hasta una mascota puede ser un hijo. No sé, habría que traer a tu hija, qué sé yo. Sí, la voy a traer contigo. No puedo descodificar a un tercero, ¿no se puede? Y acá arrancamos la ronda de los síntomas. Ahora mi pregunta es, por ejemplo... Me siento el va de México. Cuando tienes que... Cuando tú ya sabes cuál es el conflicto o quién te causa el conflicto, pero tienes que seguir viendo... ¿Quién te causa el conflicto? A mi ex. No, tu interpretación de tu ex. La interpretación de mi ex me causa el conflicto. Tu ex es neutro. Ajá. No, no. Pero si lo tengo que seguir viendo por mi hija. Nadie te obliga a verlo. ¿Por mi hija? Nadie te obliga a verlo. Yo puedo tener un conflicto con mi ex mujer y decir, mirá, no la quiero ver. Hagamos una cosa, busco a alguien que se la entregue y después me la entrega a esa misma persona. No tienes una obligación. No. Elige. Hoy te podés comunicar por mail si se tienen que poner de acuerdo. Lo mejor sería que puedan hablar y que tengan una relación neutra, ¿verdad? Claro. Lo mejor. Pero perdónalo, empieza por perdonarlo. Ok. ¿Qué te hizo tan grave? Muchas cosas. Mentira. Mentira. Bueno, a mi percepción, obviamente. Todo lo que vivieron juntos seguramente era algo para aprender y crecer y perdonarse. Está bien. Toda experiencia es una oportunidad de perdón. Y ahí tenés una gran oportunidad de perdón. Muy grande. Tenías mucho trabajo acumulado. Sí, hasta explotó y ya, bye. Ahí va. Ahí va. Entonces, Miguel, acá abajo. Endodermo, mesodermo antigua, en fase activa, en fase de estrés psicológico, prolifera, aumenta la función, el órgano. Mesodermo nuevo y ectodermo ulcera Disminuye la función O la detiene Como una parálisis Una vez que nosotros identificamos el síntoma Y tenemos claro cuál es el conflicto emocional Que disparó a la biología Lo que hacemos es la reinterpretación A través del camino del inconsciente Y la reimpronta Que vamos a empezar a ver a partir de hoy a la tarde Mañana a la mañana ¿Para qué? Para cambiar el significado Cuando Dulce le cambia el significado De la escena de los 12 años Le está contando a su cuerpo Está generando ahora nuevos neurotransmisores Que están diciéndole al cerebro Escuchame una cosa ¿Podemos equilibrar la secreción De glóbulos rojos? Porque ya no es necesario pasar inadvertido Y de repente ella empieza a sentir Que tiene más energía Que está más contenta Que está más entusiasmada Es un proceso Si Dulce mañana entra a una sala Y de nuevo empieza a dudar Ay no sé si me van a ver Me van a querer No sé qué Que tengo el culo sucio Vuelve a activar el programa viejo ¡Gracias! Generalmente La sección